A tu lado, ese es Mike, el viejo Mike Laury. Yo me voy con mi esposa a darle todo mi tiempo. Marcos, de acá de bromear. Desde que estamos aquí me han golpeado tres. Estoy bien, amigo. No necesito ayuda, por favor. Pásate, no necesito ayuda. Marcos, me da una llave. Y es que ella estuviera a ver las veladoras de algunos residentes que tienen muy presente esta fecha. Mañana a las seis de la tarde se va a llevar a cabo una vigilia precisamente en este lugar para conmemorar la memoria de todas las víctimas. ¿Ready? Go. Gracias. 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 Gracias.